Paolo, escúchame una cosa, tú metiste a la cárcel a Magali Medina porque no pudo probar algo contra ti. La vida da vueltas y hoy Gonzalo y yo podemos ir contra ti y tú serías en este caso Magali. Fuertes palabras las de Erick Osores y es que luego de que Paolo diera entender que él y su colega Gonzalo Núñez estaban involucrados en un aparente complot, El que ve fútbol sabe que solo hablan cosas negativas de mí, nunca han hablado cosas positivas, es una pena que en mi país la prensa me trate de esa manera. Sé que no son todos, pero hay varios que están siendo pagados para perjudicarme, complot. Espero y les digo nuevamente que no se dejen manipular por esta gente, todo lo que dicen es totalmente triste, pero cierto. Paolo, escúchame una cosa, tú metiste a la cárcel a Magali Medina porque no pudo probar algo contra ti. La vida da vueltas y hoy Gonzalo y yo podemos ir contra ti y tú serías en este caso Magali porque no podrías probar jamás que alguien nos dio dinero. Yo entiendo que te has calentado, que estás al límite, pero alguien te tiene que ayudar a que no te vayas de boca tan fácil, porque lo que ha dicho lo puede complicar. Pero aquí no acaba el chisme, pues Gonzalo Núñez fue más allá. Mínimo que se rectifique, que diga que me excedí en esas palabras y retiro eso. Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas. O lo perdono porque es Paolo, él se siente tan importante que piensa que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata. Eso es tonto y ser niño. Pero aquí no acaba todo, ya que completamente indignado, el presentador también soltó esto. Por eso, que se rectifique, sería un acto de humildad. Ya se olvidó de sus épocas de chorrillos cuando era verdaderamente humilde. Como recordamos, el popular depredador lanzó un comunicado contundente luego de escuchar estas críticas. Alías estaba dispuesto a pagarle, de oficia a Paolo de Nero, 96.000 dólares. Al mes. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? Mínimo que se rectifique, que diga que me excedí en esas palabras y retiro eso. Yo creo que sí le haré un juicio, porque así nomás no puedes decir esas cosas. O lo perdono porque es Paolo, él se siente tan importante que piensa que se va a armar un complot para que nosotros recibamos plata. Eso es tonto y ser niño. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.